Soy un niño rata y en el internet tengo mi casa Mi único talento consiste en apretar un botón Vivo mil aventuras y mi avatar es de caricatura Si alguien me impacienta lo insulto de su puro anónimo Soy un niño rata y me dan mucho miedo las muchachas Tengo pocos amigos y nula es mi sociabilidad Perderesco a legiones y los demás son unos maricones Nadie me hace caso así que ahora les voy a disparar Y todavía vivo con mamá y usaré el arma de papá Soy un niño rata y la policía vino a mi casa Todo lo que hice ayer hoy es tendencia number one Robo tus sensaciones y en el foro tengo admiraduras Los niños de la escuela de mi ya no se burlarán jamás Y todavía soy menor de edad y no me van a encarcelar Nos perdemos buscando la manera de cañar La manera de sobrevivir La manera de no fracassar en un mundo virtual En otra realidad Buscándose en el final No hay más Nos perdemos buscando la manera de cañar La manera de sobrevivir La manera de no fracassar en un mundo virtual En otra realidad Buscándose en el final No hay más 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 Gracias por ver el video.